¡Hola, terrícolas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy la cambié, la cambié la frase. Bueno, soy Lucho González y en el vídeo de hoy les traigo la continuación del episodio número 12 de Roommates, ¿no? Ayer. Bueno, iba a grabar 7 y 59, pero bueno, entre que me senté y todos ya se hicieron las 8 en punto, así que mejor, 8 en punto, estoy grabando, muy bien. Hoy no dormí la siesta, así que tengo un poco de sueño, pero bueno, me la banco, no importa. Yo siempre, pero siempre voy a venir, ustedes ya lo saben, yo siempre voy a venir con sueño, con frío, que está horrible el tiempo, no me gusta el frío para nada. Por suerte no está lloviendo, pero frío, horrible, espantoso, no me gusta. Pero bueno, con frío y todo, yo vengo igual. Bueno, acá, aquí en este país estamos en otoño, pero bueno, ya va a empezar el invierno de la vez que viene, y bueno, yo vengo igual, no importa. Lo que pasa es que no eso, nada, que vengo igual con todo, excepto, ya les dije que me agarre una bifonía y no puede hablar, ahí ya directamente, bueno, cancelo el vídeo. Pero si no, no, vengo igual. Bueno, a ver, ¿dónde nos habíamos quedado ayer en Roommage? Me encanta Roommage. Bueno, a ver, nos habíamos quedado en que, bueno, bueno, Grayson le agarró la locura, se le saltó la chaveta y nos quiso echar a todos a la mierda porque quería vender su hotel y su bar. O sea, estaba empecinado en vender el hotel y el bar. Bueno, nos tuvimos que ir todos a la mierda casi, no se llegaron a ver todos porque, bueno, por suerte estuvo ahí, Annie, todo el tiempo, ¿quién? Trató de convencerlo de que no se vaya. Y Grayson le decía, no te metas en mis asuntos, Nicky, 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 así le decía. Entonces, bueno, como bueno, Annie le decía, por favor, Grayson, no vendas el bar, pésalo bien, pésalo dos veces, por favor, querido. No, 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 no te metas en mis asuntos, no te metas en mis asuntos, bueno, sabés qué, asuntate, pero sabés qué cosa, ¿no? Bueno, entonces Annie no tuvo otra que acudir a él, ¿no? Lo que hizo enozar a Clay, porque Clay tenía algo que decirle y Eric estaba ocupado, pero bueno, no lo respetó y bueno, nada, no, él no la escuchó a ella. Bueno, pero Eric estaba ocupado buscando datos sobre el hipster, este que estaba acá, secuestrador, ¿no? O sea, el hipster secuestrador, quien estaba acá, quien estaba, obviamente, jodiendo, ¿no? Más que nada. O sea, estaba ahí, este, acá jodiendo y estafándonos, o sea, nos quiere estafar el hipster, se dan cuenta que nos quiere estafar. Bueno, entonces, nada, Eric, lo primero que hace es ver que si es cierto eso y sí, la verdad que sí, yo también mis sospechas las tenía. Annie y yo fuimos los primeros que sospechamos, después Eric, porque le contamos y bueno, y ahí, por suerte, ya llamamos a la policía y lo están por detener. Ahora, no quiero que se escape, porque vieron en sí, encima lo único que falta es que se escape. Nah, sería mortal, sería mortal, ¿no? O sea, lo único que falta es que se escape. Seguramente a lo mejor puede suceder, porque siempre en los juegos que yo juego algo pasa, algo sucede, algo sumamente extraordinario sucede. Así que bueno, seguramente se escape, no sé, veremos a ver qué onda, pero lo que sí sé es que bueno, es que la pobre Clegg está sufriendo una pesadilla que no acaba jamás. Es un no parado, pobre Clegg. ¿Qué le hizo la vida para que se manifiesta esto? ¿Por qué? ¿Qué hizo ella, maravilloso? Sí, ¿qué ha hecho? Nada, bueno, el pervertido ese, que creo que es el padre de Eric o no sé quién mierda es, la está persiguiendo a Clegg por todos lados. De hecho, ayer se pusieron a correr y la verdad que, bueno, mientras ellos hacía footing, la encerraron a, bueno, mientras ellos obviamente estaban corriendo, estaban deteniendo al hipster, que era el estafador. Y por otra parte, bueno, Clegg, pobre, quería seguir corriendo, pues ella podría correr directamente hasta, no sé, hasta la estatua de la libertad, hasta Manhattan, podría seguir corriendo, pero no pudo llegar a Manhattan porque la, porque agarró un callejón sin salida. Pobre Clegg. Y entonces justo un desconocida le dijo, alto, y Clegg se tuvo que quedar parada. Entonces está entre dos hombres, este violador este, y entre el violador este y otro más desconocido, que no le conozco ni la voz. Y no se le ve ni el pelo. Bueno, no sé, qué sé yo. Vamos a ver que salga como salga. No, no tengo ni idea. Puede salir mal, puede salir peor. La verdad que yo no tengo ni la más válida idea de cómo va a salir esto. Yo lo único que sé es que están en peligro todos, corran por sus vidas. Pero bueno, vamos a ver cómo, qué sucede en el capítulo de hoy y vamos a ver qué onda, ¿ok? Bueno, ahí está. Esperen que me acomoden. Me pongo cómodo. Ahí está. Y ahora, comenzamos. El capítulo número 13 de Roommates. Pero antes, un anuncio. Muy bien. Continuamos. Temporada 1. Episodio 13. Volver a empezar. Bueno, habrá que formatear como la computadora. Esperen que cargue porque, bueno, los gráficos también cuestan. ¿Quién es usted? Alguien que no te tiene miedo. Se fue. Corriendo. Corra, corra, corra. Siguen trotando. Nunca alcanzaré a agradecerles lo que hicieron por mí. Por ti y los roommates, amigo. Todos queríamos seguir aquí. Dejé pendiente algo muy importante. Nos vemos luego. ¡Ay, momento romántico! Si no fuera por tu insistencia, el hipster me habría estafado. Me haría que lo reconozcas. Te pido perdón por lo mal que te traté. Y te aseguro que todo volverá a ser como antes. ¿Acepto las disculpas? Obvio, dale. Para adelante, querida. La oportunidad se da una sola vez. Si no la aprovechas, el tren se va. El tren pasa una sola vez. Eso quise hacer. Claro que sí. Entiendo que te hayas entusiasmado. Con la propuesta del hipster. Y que te molestaran mis comentarios. En el fondo eres inocente y soñador como un niño. Creo que nadie me conoce tanto como tú. Y a ver este. ¿Qué onda? ¿Se sigue prostituyendo? ¡Es Margaret! Hola, cachorro. Te invito a un lujurioso fin de semana pagándote lo que ganas en todo un mes. Me tienta mucho. No puedo aceptarlo. Vos llegás a aceptar eso y yo te rompo la nariz. No podés aceptarlo. No, porque vos estás con Ashley y no la podés cuarnear así. Así que lo siento. Como tal, búfalo, no podés hacerle eso. Estás con Ashley, así que bueno. No puedo aceptarlo. No quiero problemas con Ashley. Ah, y está muy bien. Buen chico. Así se porta. Lo siento, preciosa. Estará mi madre de visita. Más falso que cuento Pinocho. Más falso que nariz de Pinocho. Eso quise hacer. No viste a Grayson. No lo encuentro por ningún lado. Por aquí no está. ¿Sucede algo? Nada. Pero necesito hablar con él. ¿Por qué? Dime qué te pasa, Clack. No te veo bien. Tengo miedo, Mike. Alguien me persigue. ¿Quién? ¿Y por qué? Le digo la verdad, le oculto todo. Te voy a decir la verdad. O sea, no, basta. Esto no va para más. No, no, no. O sea, yo estoy... Ahora. Yo estoy tapando el sol con un solo dedo. Pero no puedo. Voy a tener que usar las dos manos en cualquier momento. No, basta. Por Dios. Basta, Clack. Decí la verdad. Un matón que envió mi padre. ¿Tu padre? No puede ser. No, ¿Posta era un matón que mandó el padre? No. Lo odia el padre de ella. La odia, perdón. La odia el padre de ella. No. Qué horror. Yo, este, vieron que dije... Bueno, pausa, eh. Vieron que dije cualquier cosa. A ver, este... Es el exnovio. Empecé a sacar muchísimas conclusiones. Si es el exnovio, después me fui a si es el padre de Eric. Pero siempre estuve re lejos, eh. No, o sea, eh... Parece... Claro, porque ahí está y me cierra todo. Bueno, perdóname, la ficha me cae tarde. Me cae tarde. Lo siento mucho. Pero, bueno, ahora que analizo todo, sí. Clack se había escapado. Se ve en el capítulo 1 que ella estaba huyendo de algo. Estaba huyendo de los padres. Del padre, ¿no? Es como que el padre, qué sé yo, la maltrataba. De eso estoy seguro. De eso, no. Acá Lucho no va a fallar. En que la maltrataba, la maltrataba. Porque uno no se va así de la casa porque sí, no. O sea, la maltrataba. Perfecto. Entonces, ahora el padre la está buscando para hacerla maltratando. Entonces, mandó el matón este. Y la encontró, la localizó. Entonces, bueno, nada. Por suerte ya lo metimos preso. Listo. Lo metimos en cana. Muy bien. Él también es un tipo pesado. Y no soporta que haya elegido vivir con mis propias reglas. Sin estar atada a él. Te admiro, Clack. Eres muy valiente. No es fácil decidir tu propio destino con todo en contra. Gracias, Mike. Cuenta conmigo para lo que necesites. Estoy de tu lado. Beso, 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 beso. Annie, merezco un gran beso. ¿Lograste incluirme en la base de datos de los restaurantes top? Claro que sí. Vine a preguntarte de cuántos te llamaron. De ninguno todavía. Igual, ya no es necesario porque hablé con Grayson. Aclaramos las cosas y seguiré trabajando aquí. ¡Vamos, carajo! Muy bien. Confieso que no me sorprende. Aunque me hubiera gustado saber qué pasaría si alguien me citaba. Qué extraño. Puse todo lo que me pediste. Tal vez no alcanzaron los datos que te pasé. O eran necesarias más precisiones. Gracias, igual. Lo importante es que lo intentaste. Mira, si tan solo no fueras gay, estarías con Annie. Tranquilamente, bueno. Pero bueno. Ahora solamente a Eric le falta hablar con Clegg. Porque está enojada con él, ¿no? Mike, al fin te encuentro para agradecerte. Por desbaratar la estafa del hipster. Es a Annie a quien le debes todo. Ella fue la que nos argarizó para desenmascararlo. A pesar de lo mal que la trataste últimamente. Veo que se llevan... Veo que se están llevando muy bien. Estoy arrepentido. ¿Arrepentido de qué? Perdón. No sé. Pero por las dudas no lo pongo. Va, la primera. No, la segunda no. No quiero... No quiero arruinar el clima... No quiero arruinar la alegría. Veo que tú aprovechaste para tratarla demasiado bien. ¿Qué quieres decir? Que te conozco, Mike. Y no quiero que la lastimes. Coqueteando con ella para después irte detrás de cualquier otra. Eso no va a pasar. Annie es una mujer fabulosa. Y estoy seguro de que no encontraré ninguna como ella. Pobre Clegg. Debo hacer algo para despistar al matón que hendió mi padre. ¿No dejaré que se salga con la suya? Muy bien. ¡Uh! Va por venganza. Me encanta esta Clegg, ¿eh? Sangre... Sangre hervida. ¡Hola! ¿Te pesqué jugando con tu celular en horas de trabajo? Qué chusma que sos, ¿eh? No. Miraba si había llegado algún mensaje de otro restaurante. Pero no. No te pongas celosa. El mío no deja de sonar. ¿Algún problema? Otra alumna que quiere tomar clases conmigo. ¿Entonces por qué esa cara? Porque estoy agotado. Porque estoy agotado. Si sigo, sí tendré que rechazar trabajos. Eso sí que es para felicitarte. Ya te acostumbrarás a ese nuevo ritmo. Y a disfrutar de sus ganancias. Es fácil decirlo, pero... Mejor iré a descansar un rato. Nos vemos. ¿En dónde vas a descansar? ¿En el baño de Ashley? Perdón, me parece un poco atrevido todavía. O sea, me cae bien, pero... De vez en cuando los sermono. Me encanta. Los sermoneo. Oh, Luis olvidó su celular. ¿Quién es esta Margaret? Uy, no, me voy. Me voy. Me tiro por el balcón, chicos. No, 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 no. Mañana no amanezco. No, no, no. ¿Qué es esto? No, no, no. Uy, Dios mío. Estamos levantando los trapitos. Nos sacamos las caretas. ¿Cómo está mi taxi boy preferido? Espero ansiosa nuestro... Ah, ¿cómo está nuestro... ¿Cómo está mi taxi boy preferido? Espero ansiosa nuestro próximo encuentro. Está leyendo, por eso. ¿Luis es taxi boy? Sí, ¿qué no sabías? ¿Te pasa algo? ¿Te noto preocupado? Es que me siento mal contigo. El poco tiempo que estamos juntos. Estoy agotado y no lo mereces. El pene tenés agotado, Luis. Dios mío. Discúlpenme ser ordinario, pero es que es la verdad. Entiendo que estés cansado, porque trabajas mucho. Pero por momentos no logro diferenciar entre cansancio o falta de interés. Pobre Ashley, ella está ilusionada con que es personal trainer. No sabe que es taxi boy. ¿Falta de interés? ¿Cómo me dices eso? A ver, me voy a poner en los zapatos de Ashley. Obviamente siendo hombre, ¿no? Bueno, si yo tuviera una chica que es prostituta y ella no me lo dice, y después me entero que por revisar el chat o porque me avisan de que es prostituta, yo primero me enojo. Lo primero que hago es enojarme, porque yo, olvídense, yo soy recalentón, recalentón. Me enojo fácil. Lo primero que hago es enojarme. Le pido explicaciones. Mantengo la... Me enojo, pero con calma, ¿eh? No, no se crean que soy un loco que empiezo a romper todo. No, 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 no. Me enojo con calma y le digo, a ver, este, a ver, explícame, ¿cuándo me pensabas decirlo? ¿Por qué me lo ocultaste? Bueno, ¿hace cuánto que lo sos? O sea, empiezo a interrogarla, ¿no? Y después, bueno, si es un trabajo, o sea, es prostituta, está bien, listo. No sé si la... No sé. Igual yo no estaría con una prostituta, ¿eh? No. Y ustedes tampoco deberían estar con Taxi Boy. Es así, pero bueno. Cada uno, cada uno a sus gustos, ¿eh? Yo no estoy juzgando. Yo nada más estoy... No estoy juzgando. Yo nada más estoy diciendo lo que hago yo. Lo que haría yo. Bueno. Eso, que no estaría con una chica prostituta. Pero bueno, si sucede eso, está bien. Si está trabajando, perfecto. Muy bien. Seguimos para adelante. Ahora, si me está engañando a la vez, fuera del ámbito laboral, y ahí se arma. No. Ahí saco la cabra que tengo adentro. El león que tengo adentro. No, no, no. El tiburón. Porque yo soy de acuario. Así que saco el tiburón. Bueno. Pobre Ashley. La compadezco. Últimamente estás muy distraído. Como si estuvieras en otro lado. ¿Hay algo que quieres decirme? Te amo. Tengo muchas cosas en la cabeza. No. Tómate una aspirina. Tengo muchas cosas en la cabeza. Es eso. Muchas chicas en la cabeza. Más que nada. Ahí está. Corrección. Gracias. Pero cuando estoy con vos, me siento más tranquilo. No hay nada que desee más que estar contigo. Cuando descanses, podremos disfrutar cada segundo. Nunca una mujer me comprendió tanto. Nunca me sentí tan plena con un... Como... Ay. Nunca me sentí tan plena con un hombre como contigo. Como tú, ¿no? Se escribe. Oh. Creo que se quema la comida. Uy, no. Se encendia. Ya te alcanzo. Menos mal que no acepté viajar con Margaret. Te salvamos... Te salvamos las nalgas, ¿eh? Uy, Dios mío. No puedo encontrar mi celular. ¿No lo viste? Uy, Dios mío. Creo que viene Paul. Ese era Paul, me parece. No. ¿Buscaste en tu habitación? Iré a revisar mejor. Iré a revisar mejor. Por favor. Apresúrate. La comida está casi lista. Espera. ¿Puedes abrir la puerta? Debe ser Eric, que siempre se olvida las llaves. Abriré y le diré que vaya derechito a su cuarto. Ja, 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 ja. ¡Ah! ¡Paul! ¿Vieron? Tengo la posta. ¡Paul! ¿Llego en mal momento? ¿Llegó el... Ah, no. ¿Llego en mal momento? Sin acento. O sea, sin acento. Lucho, sin acento. No es llego. Es llego. ¿Vieron que viene... O sea, cuando... Cuando yo, por ejemplo, estoy distraído. No. Es llego. ¿Llego en mal momento? Ahí va. Muy bien. Bueno. Eh... Ah, chicos, no sé. Estoy cansado. Mañana voy a seguir. Sí, sí, sí. Ay. Ya está. Bueno, me voy a acostar. Ay, eh... Estoy acostado, eh. No, no. No voy a dormir. Me voy a acostar así y voy a repasar. A ver, ¿qué fue? O sea, no... Vamos a hacer el resumen de hoy, ¿no? El glosario. A ver. ¿Cómo decir esto? La sintaxis. A ver, vamos a descomponer el capítulo. ¿Qué fue lo que sucedió hoy? ¿Qué aprendimos? ¿Cuál fue la lección del día? Póngame en los comentarios cuál fue la lección. La lección del día. Que yo, la lección del día para mí fue que nunca, pero nunca, niegues una ayuda. Que cuando alguien te dice, este... Alguien te está diciendo, mira, yo sospecho, tené cuidado. No es para joder, ¿eh? No, no es para joder, no es para joder en lo absoluto. Porque una cosa es para romper las pelotas, como hacen los padres a veces. Eh, la, 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 sí, sí, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y otra cosa es para advertir. Solamente para advertir y decir, mira, veo algo turbio, no te metas ahí porque es complicado. ¿Entienden? Pero bueno, nada Grayson seguía cabeza dura, cabeza dura Cabeza dura, como paré, dura, dura, dura Dura, dura, dura Dura, dura Es tan dura, mamacita, porque Bueno, así, dura, dura, perfecto Dura lo da el yankee, era dura Y entonces, nada No quería, no quería, no O sea, le entraba por un oído Le salía por el otro, ya sea Derecho, izquierdo, izquierdo, derecho Le salía por el otro, entraba por uno Y le salía por el otro, nunca Pero nunca escuchó la ayuda de De Mike, de Annie, no, nada Él quería vender el bar y ser estafado Pero bueno, cuando Hasta el día de hoy, que bueno Que lo encerramos ya al hipster Que por suerte Ahora viene a hacerse el pobrecito y viene a decir Ay, gracias, querida Gracias, Annie, si lo hubiera sido Por ti, no, no lo habría descubierto nunca Y no, obvio, pedazo de De bobo que no lo vas a descubrir nunca Porque sos Tan orgulloso O sea, lo único que te importa es el dinero Que bueno, nada Tan codicioso Así es, sí, es codicioso Chicos, o sea No, en serio Grayson es la persona más codiciosa que conozco Es así Aunque me lo nieguen Pero bueno A ver Uno Aceptaste las disculpas de Grayson Tú y el 56% De los jugadores Eligieron esto Obviamente, bueno La mitad La mitad, más de la mitad O sea, más de la mitad Elegimos que la aceptamos La otra mitad Casi la Bueno, casi la otra mitad No Eligieron Directamente No No disculparlo Pero bueno Hubiera sido Al menos el porcentaje De los que nos disculparon A los que los Disculpamos Bueno, yo lo disculpe Porque yo ya dije Que el tren pasó Que el avión pasó Una sola vez Si no tomas el vuelo Pues te vas Después Alice Se va a querer arrepentir Va a decir que lo extrae Y lo extraña Y él no va a querer volver Y entonces, bueno Es así Hay que aprovecharlo ahora Ahora, sí A partir de adelante Grayson Llega a ser infiel Llega a estafar o algo Pero sería una patada De las bolas Y chao A correr Bueno En los quinotos Ahí va Bueno Esa es la primera La segunda Le pediste a Mike Que no lastime a Annie Tú y el 34% De los jugadores Eligieron esto No, porque En serio No quería poner ese Que se llamaba Me arrepiento Pero me arrepiento De qué No, no sé No sé Ahora voy a ver Este en otros videos A ver qué sucedía Cuando pasaba esa Cuando pasaba esa elección Qué era lo que sucedía No tengo ni nada más La más remota idea Pero bueno Veremos a ver qué onda Y cómo anda esto Bueno, a ver Le dijiste a Ashley Que ya te sientes mejor Tú y el 76% De los jugadores Eligieron esto No, yo creo que Volviendo a la segunda Yo creo que se arrepentía De, bueno De, no sé De volver con Con Annie Qué sé yo Algo así Pero no No quiero que se arrepiente De volver con Annie Annie lo ama Por eso no quise Ponerme arrepiento No sé qué Pero bueno Le dijiste a Ashley Que ya te sientes mejor Tú y el 76% De los jugadores Eligieron esto Eh, obvio O sea, no No voy a elegir El otro diamante Porque la verdad Que no tenía ganas No tenía diamantes Y no tenía Va, no tenían No tenían ganas Directamente De votar No, no, no Porque, o sea Tengo 28 diamantes ¿No? 28, 29 Voy a llegar a los 30 Así que bueno Eh, sí Voy a llegar a los 30 Así que bueno Veremos cuando tenga 40 diamantes o más Y ya ahí Elegiré Y veremos a ver Qué, qué onda Todo y cómo va Perfecto Le ponemos 5 5 deditos arriba Y el capítulo de mañana Se va a llamar Una visita inesperada Y a partir de mañana El novio actual de Ashley O sea, Paul No sé el apellido No me pregunto el apellido Porque no tengo ni idea Solamente es el de Cornelio Saavedra Bien, gracias O sea Ja, ja, ja Un decir Eh, pónganme Eh, no sé No sé qué es lo que va a suceder mañana Pero lo que sí El novio de Ashley Va a ser su debut oficial Acá mañana Porque hoy solamente hizo como un cameo O sea, nada más apareció al final Y mañana Eh, nos toca correr de vuelta Así que bueno La gente Muchísimas gracias por estar del otro lado Será hasta mañana Eh Hasta mañana jueves Mañana jueves Así que bueno Vamos entonces a A terminar el video de hoy Nos reencontramos mañana con más roommates Y bueno Y espero que nada Que les haya gustado Y bueno Hasta mañana Entonces eso Solamente eso Quería decirles Así que bueno Me despido Ah Quería decirle nada más Eh, no No me voy a olvidar de esto Que bueno Que Que un super edito arriba Si les gustó el video de hoy Super edito arriba Eh, darle like Suscríbanse al canal Eh, que se suscriban Quiero que se suscriban Que le den like Que comenten Y bueno Y bueno Y todo lo que quieran Eh, pueden comentar Así que bueno Nada No tengo límites con eso Eh, like Todos los likes que quieran Y también suscríbanse Así este El video está buenísimo Y les avise a la campanilla Cada vez que yo subo Un nuevo video Y también Eh, no olviden compartir el video Obviamente con cualquier amigo Que ustedes tengan Con amigos Primos Hermanos No sé Torre Que se yo No sé Compartan el video Compártanlo Bueno Ok Listo Ahora sí Hasta mañana será entonces Hasta mañana A las 8 de la noche Aquí A las 20 Y a las 9 y cuarto 9 y media Eh, 9 y media 9 y media Porque entre crédito y todo 9 y media Ya estará el video disponible En YouTube Y paseando por YouTube Así que nada Gente Ahora sí Se va a ir con su otra familia Que es Eh, lo que son los videos de YouTube Los demás videos, ¿no? A eso le digo a otra familia De más capítulos Y vendría a ser la mayor O sea Este vendría a ser el capítulo mayor Y mañana también vendría a ser mayor Bueno, ¿se entendió? No, sí, se entendió Así que bueno Será hasta mañana, gente Hasta mañana, terrícolas Adiós